Bienvenidos, esto es la opinión de todos los días en el que le recordamos que lo nuestro no es ser un noticiero Ejercemos el honroso género del periodismo de opinión En el que presentamos temas a usted para incidir en el debate público Porque creemos que una sociedad mejor opinada es democracia Y así tenemos para hoy que, aunque a muchos les duela, AMLO es más popular que Peña y Calderón Entérese por qué y que los diputados invitan a los ayuntamientos a endeudarse más A pesar de encontrar las irregularidades en sus gastos, así que ¡comenzamos! No dudo que habrá más de uno que se enfade con esta noticia Pero pues no es nuestra opinión Ni la de Richard Damash y su tatuaje de Te amo, peje forever Tampoco la de Lord Molecula o el Iron Man hidrocálido Y es que trascendió en la prensa nacional que comparando el primer año como presidente Andrés Manuel López Obrador Supera la aprobación de sus predecedores con un 68% de apoyo De acuerdo a la más reciente encuesta de El Financiero En comparación, Enrique Peña Nieto tenía el 44% para el 1 de diciembre Felipe Calderón 64% y Vicente Fox 61% La popularidad de López Obrador prácticamente no ha cambiado desde abril Mes en el que registraba una cifra máxima de 70% Los encuestados por El Financiero consideran que el aspecto en el que más ha fallado el presidente Es en la estrategia de seguridad Mientras que los proyectos más aplaudidos son Las becas de Jóvenes Construyendo el Futuro La Guardia Nacional y el Tren Maya Y así la gente opina Porque lo que publique El Financiero Si nos queda claro que la aprobación de este presidente va con todo Y eso está a su opinión Adelanto de participaciones y endeudamiento Son algunas de las constantes expuestas por alcaldes de Aguascalientes a diputados Para sortear el escalabro financiero provocado por la reducción En las participaciones previstas por el gobierno federal para 2020 Eso lo dio a conocer la presidenta de la Comisión de Vigilancia del Congreso Karina Eudave Tras concluir la revisión de las leyes de ingresos para el próximo año A ver, entonces, se trata de que en vez de invitarlos a reestructurar su ostentostísimo gasto Pidan prestado ¿De qué se trata la recomendación de Karina Eudave? Que en lugar de exigir programas de ahorro Y buen manejo del poco recurso público que hay Les llama a endeudarse Eso queda muy a la opinión, ¿eh? Porque les recordamos que los alcaldes y alcaldesas se van cuando termina su mandato Y pues la deuda nos queda a nosotros, los ciudadanos Y precisamente sobre el manejo del recurso en la administración pública Se encontraron 36 faltas graves en las cuentas públicas de entes observados De entre los cuales están los 11 municipios y el gobierno estatal El municipio de Aguascalientes fue el que tuvo más faltas graves Un total de 11 San José de Gracia 2 Y los restantes 1 Estas observaciones son por irregularidades en compras Faltas de las adjudicaciones de los entes El próximo jueves se votarán las cuentas públicas de Aguascalientes en el Congreso del Estado Así informaron en la comisión de vigilancia que se encontraron Y dijeron alrededor, o sea, aproximadamente 36 faltas graves Entonces, ¿cuántas fueron realmente? En todos los entes observados A los cuales se les tendrá que aplicar la Ley General de Responsabilidades Administrativas Esperemos nos den a conocer estas aproximadas 36 faltas graves Y que la ciudadanía opine en qué se están gastando su dinero Porque nos queda claro que no hay ni política de ahorro Y a pesar de que van a pedir ahora dinero prestado O ya pidieron Pues bueno, pues vamos a ver si continúan esta serie de fallas administrativas Y esto es parejo, ¿eh? Porque debemos recordar que tenemos por lo menos La capital de Aguascalientes que presume cero deuda Vamos a ver si esto no es como la antesala Porque ahora sí se van a querer endeudar Eso queda al tiempo y a su opinión Y hablando más de diputados Pues resulta que en el Congreso local Pretenden sancionar el subsidio de 400 millones de pesos anuales Que el Ayuntamiento Capitalino aplica a ciudadanos Para mantener en niveles manejables El cobro del impuesto del predial Lo anterior, a pesar de que fueron los mismos legisladores locales Quienes dieron su aprobación Para evitar que los ciudadanos de Aguascalientes Que son propietarios de alguna vivienda o predio Vieran elevado hasta en cinco veces El cobro aplicado por este concepto Alfredo Cervantes García Secretario de Finanzas del Ayuntamiento Capitalino Denuncia a la intentona de los integrantes De la Comisión de Vigilancia del Congreso local Para evitar que se mantenga este beneficio Por Dios Desde el 2011 Se modificaron los valores catastrales Llegando a acercar De 500% Lo que debería de pagar De incremento de los ciudadanos A raíz de eso Se ha mantenido un subsidio Que asciende a cerca de 400 millones de pesos anuales Lamentablemente Durante la revisión de las cuentas públicas Se han hecho observaciones Por casi Mire usted 300 millones de pesos Y se ha advertido Al municipio capital Que deben aplicar este impuesto Sin ninguna clase de subsidio Y pues ojalá Que no se les ocurra Subir los impuestos Pues porque Con los niveles de aprobación Que tiene López Obrador En una de esas En las próximas elecciones Se les viene colando un chairo Eso no me toca a mí decidirlo Sino a usted Con el tiempo Y su opinión Y por si la noticia De que invitan Los diputados A los ayuntamientos A endeudarse No fuera suficiente Mire usted La ley Impide al instituto estatal electoral Descontar Del presupuesto De los partidos políticos Los impuestos Que no han pagado En los últimos tres años Y que En el caso Del PAN PRD Nueva Alianza Morena Y PRI Que supera Los cientos De miles De pesos A ver En los municipios No hay ni para la nómina Y en sus partidos Hasta le ganan A Líbano En fin Al ser deudas fiscales Solo el SAT De Hacienda Tiene la facultad legal De cobrar a los partidos O en su caso Llegar a los embargos Lo explicó Luis Fernando Landeros Consejero presidente Del Instituto Estatal Electoral Es el propio SAT El que se encarga Como cualquier otro ente De imputar crédito fiscal Y después de ejecutar Llegar a embargos Pero seamos honestos Apreciable consejero presidente Al día de hoy Pagamos Por ver En este espacio Opinión Con que embarguen A un partido político O si Será el momento Tres años Sin pagar impuestos Aquí hablan Algunos del staff Que tendrán menos que eso Y ya están con el Cristo En la boca Pero bueno De lo que están haciendo Los partidos políticos De no estar pagando Sus impuestos Y de la exigencia En sus políticas públicas Para que nosotros Los ciudadanos Si paguemos Queda por supuesto Al tiempo Y a su opinión Y para cerrar Con unas notas Ya más relajadas A propósito De la intensa Gira de trabajo De nuestro gobernador Por España Y Marruecos Y nos anuncia Que vendrá Una nueva inversión Marroquía A la entidad Y es que Llegará OCP Desde Marruecos A producir Fertilizantes Y pues ni hablar Jales jale Y esperemos Estos No estén Tan contaminados Como los que Hace muchos años Contaminaron Los pozos De nuestro chulo Calvillo Y esperemos A conocer Cuál es la condición Por supuesto Para que nos den Chamba Que buena falta Hace con Tremenda crisis Que se nos Avecina Y mientras tanto Uno De Lo que Esperamos Es que Llegue nuevo empleo A la entidad Pero también Que se cuide El medio ambiente Se entiende Que esta empresa Tiene un concepto Completamente distinto Que busca Fertilizantes Que no contaminen Pero eso va a quedar Muy a su opinión Y entre otras notas Para estar ya Completamente Más relajados Sucede que Uno de los superhéroes Más enigmáticos Y populares De la franquicia DC Comics Apagó 80 velitas Este 2019 Si Hablamos de Batman El famoso hombre Murciélago Que apareció En las páginas Del Detective Comics Número 27 El 30 de marzo De 1939 Y que desde entonces Se ha vuelto Un icono popular De los héroes En todo el mundo Y así Los festejos Para Batman Al parecer Aún no se acaban Lo decimos Porque Converse Ha decidido Unir fuerzas Con Warner Bros Consumer Products Y DC Comics Para traer una colección Imperdible Dedicada a Batman ¡Qué emoción! Esperemos a ver Cuando nos Llegan los Modelos al Estado Y festejemos A Batman Con su cumpleaños A ver si ya Con una chamba En una nueva planta Marruquí Pues ya nos ajusta Como para poder ir A comprar unos Converse Edición especial De Batman Recuerda 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 Tú eres el principal Responsable De proteger Tus datos Personales Cuida tu credencial De lector Y la información Que te piden En la calle Por teléfono O en internet Si crees Que alguien Hace mal uso De esta información En el ITEA Podemos ayudarte Instituto de Transparencia Del Estado De Aguascalientes Hola Soy Oscarín Sigue estos consejos Para prevenir Incidentes De quemaduras En casa Mantente alerta Cerca de fuentes De calor Y vigila Constantemente Objetos De alto riesgo Ten mucha precaución Con líquidos calientes Y químicos peligrosos Dale mantenimiento A conexiones eléctricas Y sobre todo Cuidemos a los más vulnerables La prevención Es lo más importante Esto fue todo por hoy Queremos agradecer Como siempre Su valioso tiempo Que nos acompaña A lo largo del desarrollo Desde su opinión Y queremos agradecer Como siempre A toda la cartera De colaboradores Que se siguen sumando El día de hoy Tuvimos a Lucy Ibarra En la vida de un ganador Con una excelente reflexión Sobre el trabajo diario Y constante Que puede llevarnos A ser líderes En cualquier proyecto Que usted esté emprendiendo Y así Continuamos Con la serie De colaboraciones Que a nosotros Nos tienen Muy opinados Y muy contentos Es por eso Que nos despedimos No sin antes Comentarle Que así Y como tenemos A grandes productores Y genios Colaborando en este proyecto Al buen Jesús Alonso En la realización Y la producción De estos contenidos También tenemos A artistas Del Cyberpunk Que nos Comparten Un poco De su arte En la música Y desarrollo También hasta De los gráficos El buen Richard Damash Quien por cierto Sigue buscando El celular De Lord Molecula Para festejar En colectivo La gran Encuesta Del financiero En donde su Unlover Forever Los ha llevado Por supuesto A una fiesta Inevitable Eso queda Por supuesto Al tiempo Y a la opinión Del buen Richard Y mañana Tenemos una cita Unlover 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 Unlover